Voy a hacer una salpicón de carne deshebrada, miren. Y vamos a ponerle la cebollita, la viagra del pobre, la cebollita morada, según. Tantito cilantro. Y voy a hacer la vinagreta, ¿verdad? Aquí está el aceite. Le vamos a poner el vinagre de manzana, el jugo de limón a la vinagreta. Ahorita el que tiene limones es millonario, no los corten los árboles, ¿eh? Porque están tan caros. Le están aquí, bueno, aquí en Estados Unidos está muy caro el verde. Yo este, el otro día los vi a dos sesenta y nueve la libra, dije, no, no estoy embarazada. Con este calor se antoja algo, algo fresco. Lo siento por los que hicieron caldo, sopas, pero miren, mira. Con queso fresco, queso fresco de Tijuana también. Hola, desde la cocina de Doña Rosa Rivera nos encontramos hoy, deseándoles muchas bendiciones. Bonito día, gracias a Dios por este día, ¿verdad? Ahorita está haciendo un poco de calor, pero vamos a hacer una comida que no nos dé tanto calor, ¿verdad? Voy a hacer una salpicón de carne deshebrada. Miren, esta carne es un kilo, la cocí con media cebolla, dos ajos y dos hojas de laurel. Le voy a poner tomate, le voy a poner cilantro, chilito, cebolla morada, le voy a poner arábano y lechuga, aguacate. Si quieres, le puedes poner crema para la, sí, y queso encima. Estoy cociendo ahorita unas papitas que son en tres minutos nomás para que, para que se, se, este, queden duritas. No las quiero así, las quiero blanditas, crujientes. Y acá están unas zanahorias también. Bien, hay gente que les pone muchas cosas, entonces para la vinagreta voy a poner siete cucharitas de aceite, un poquito de limón, de vinagre de los chiles, de los chiles curtidos, un cuarto de taza de vinagre, puede ser, puede ser de manzana, puede ser el blanco, sal, limón, y como les dije, si le quieres poner a las tostadas crema, pues le puedes poner, no hay problema, lo que tú les quieras poner es bueno, queso y chilito jalapeño. Voy ya a sacar ahorita estas, la zanahoria, porque son de nomás de dos minutos, tres, en esta bandeja. ¿Verdad? Vamos a poner la lechuga. Esta es la cantidad que tú le quieras poner, depende cómo quieras que te rinda o cómo quieras que salga. El rábano, lo puedes hacer más chiquito o más grande, depende cómo lo quieras. El chile, este es un chile jalapeño. Vamos a poner tomate, mire, picadito, que esté así medio durito. Y vamos a ponerle la cebollita, la viagra del pobre, la cebollita morada, según. Tantito cilantro. Y voy a hacer la vinagreta, ¿verdad? Aquí está el aceite. Le vamos a poner el vinagre de manzana. Le vamos a poner el vinagre de los chiles curtidos. ¡Wow! A ver si no queda picocito. Bueno, pero si queda picocito, pues, ¿qué tiene? Me dice a Kelly, ¿qué tiene? Entonces, voy a ponerle el limón, el jugo de limón, a la vinagreta. Ahorita el que tiene limones es millonario, no los corten los árboles, ¿eh? Porque están tan caros. Le están aquí, bueno, aquí en Estados Unidos está muy caro el verde. Yo este, el otro día los vi a dos sesenta y nueve la libra, dije, no, no estoy embarazada. Tantita pimienta. ¿No? Se me hace mucha, ¿verdad? Y vamos a ponerle el, acá, el orégano. Una cucharita de orégano. Se mira, se mira sabrosa. Esta viene siendo como una, a ver otro, como una ensalada de carne, en realidad. Con tostadas. Con tostadas. Sí. Y para este tiempo que está ahorita haciendo calor, pues no hay mejor que hacer esto. Vamos a ponerle la carne. Ok. Aquí está. Esta carne, carne de pecho. De cebrad. La rey la compré en Tijuana. Muy rica que está. Porque está sabrosa. Eso sí, se los digo. Pues quién sabe, a lo mejor y sí. Pero como el aguacate se lo sirves arriba, no se lo vas a poner aquí adentro. Entonces, miren. A ver cómo sabe. Con el chilito ese. A ver. Con este calor se antoja algo, algo fresco. Lo siento por los que hicieron caldo, sopas. Pero, miren. Sí. Sí, con este calor. Ya. Es que el caldo de la carne se guarda y puedes hacer una sopa, un consomé. Lo puedes meter al freezer, también al refrigerador, a congelarlo. Y te sirve para otro platillo. El chiste es no tirar ahorita nada porque todo está muy caro. También allí te lo puedes llevar al parque, si vas al parque o estar en la playa ahorita con este calor. Miren. No sé cómo quedó de sal. Pero vamos a ver. Lo vamos a probar. No, le faltan las papas. Y las zanahorias que ya están, que ya están frías. Es que estaban calientes. Me lavé las manos, no sé si vieron, pero todavía está el agua. Entonces, miren. Se mira muy colorida con la zanahoria, con la papa, con el chile. Sí, exacto. Entonces, le vamos a poner tantita sal. O ya cuando la sirvas, pues le puedes poner tú la sal que gustes. Sale rico. Le voy a poner tantita crema a una tostada. Si la quieres con crema, la puedes servir con crema. Si no, con mayonesa. Con lo que quieras servirla. Entonces, miren. Rajitas de aguacate. Otro de los caros, millonarios, los que tienen aguacates. Un saludo a Manuel, que tiene aguacates. Entonces es rico, mamá. Manuel es rico. Ya. Le digo, a ver, ¿cuándo vamos a agarrar aguacates? Sí. Entonces, se le pone quesito. Mira. Con queso fresco. Queso fresco de Tijuana también. Así que. Se lo pierde. El que no viene a comer, se la pierde. Entonces, vamos a ponerle tantito chilito. Chilito jalapeño. Así quedó ricas las tostadas. El salpicón. Se llama, ¿verdad? Salpicón de res. De carne deshebrada. Para que vean cómo se ve de rico. Le puedes poner salsa de botella. O le puedes poner otra salsa. Si no quieres chile jalapeño. Y ahí quedó. Así que miren qué rápido. Qué rápido se hizo. Es que todo está en que. Es que, bueno, en realidad la verdura dura muy poquito cociéndose. La carne es la que dura dos horas cociéndose. Pero si tienes una olla de presión, la coces en un ratito. Yo no. Yo les tengo miedo. Pero este, miren qué rica quedó. Miren. Ok. Así quedó. Háganla. Denme un like. Denme muchos likes. Se digan suscribiéndose a mi canal. Y que Dios me los bendiga grandemente. Se les ama. Se les quiere. En el amor de Cristo. Amén. Amén. ¡Gracias!